El pasado 11 de septiembre agentes de la Policía Nacional localizaron el puesto fronterizo marítimo de Tarifa en Cádiz a un chico de 15 años de edad y de nacionalidad marroquí que pretendía entrar a España oculto en los bajos de un autobús que realizaba la ruta Tánger-Villetarifa y que había sido utilizado por turistas españoles para visitar Marruecos. La situación del chico era tan extrema que los policías tuvieron que desmontar parte del suelo del vehículo para poder rescatarlo y garantizar su seguridad debido a lo peligroso del escondrijo donde se había metido. Los agentes comprobaron que al parecer el muchacho se introdujo a través de un hueco situado en los bajos del autobús cuando la amortiguación del mismo estaba en su nivel más elevado. Sin embargo, al bajar dicho nivel, la posibilidad de salir del escondrijo era imposible ya que el hueco utilizado era muy estrecho. Ante la cada vez más desesperada situación del menor y las altas temperaturas, tanto en el exterior como dentro del autocar y cerca de los motores, rápidamente los policías optaron por desmontar varias piezas del suelo del pasillo de la cabina hasta poder dar con una que enlazó directamente con el lugar del escondite. Por ese lugar y con bastante dificultad, debido a la debilitada situación del menor, pudieron sacarle siendo atendido inmediatamente por los agentes y por miembros de la Cruz Roja presentes en el lugar. Realizadas todas las gestiones policiales documentales y tras recibir la asistencia sociosanitaria, el menor fue trasladado a Algeciras para ser puesto bajo la custodia y protección de la entidad pública autonómica.